Hoy es tu día de cambiar de auto y Honda de Watertown es tu lugar para ahorrar. Durante el evento Verano Espectacular, aprovecha la oferta del nuevo Accord cuando rentas uno por $249 al mes. O el nuevo CR-V o Wheel Drive por $269 al mes. O 60 meses de financiamiento especial de verano desde 0.9%. El principal objetivo de nuestros especialistas de financiamiento es que salgas manejando hoy. Honda de Watertown en Strings Turnpike o en hondaofwatertown.com Gracias por ver el video.